Después de Las PASO, hace falta una política de frente único para echar al FMI y enfrentar las amenazas contra las masas trabajadoras. Con Las PASO, la crisis política dio un salto en el país. Se produjo la derrota política de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Y resultó más votado un candidato reaccionario que con un discurso anticasta o antipolítica promueve la eliminación lisa y llana de derechos, conquistas y libertades democráticas. El miedo y la preocupación provocada en lugares de trabajo, escuelas, en la calle o en el barrio, hablan de que hay reservas para enfrentar lo que viene. Dado que tampoco la clase trabajadora renunciará a lo que todavía tiene sin dar pelea. Es la respuesta al ajuste y la represión que comenzó a gestarse en Jujuy y en otras provincias antes de las elecciones. Pero tampoco la respuesta que hace falta surgirá espontáneamente. Necesita ser propuesto, organizado e impulsado audazmente, como exigen estos momentos por la militancia consciente. El FMI, como dijimos, decide en la Argentina con cualquiera de los gobiernos. El lunes 14 por la mañana, el ministro y candidato Sergio Massa aplicó una dolorosa devaluación del 22% que tenía acordado con el fondo previamente y que inmediatamente se trasladó a los precios, muy por encima del 22%. La Argentina está en el umbral de la hiperinflación y los sufrimientos de las masas trabajadoras crecen con ella. Por momentos, pareciera que cualquier chispazo puede provocar un gran estallido. El hartazgo, cansancio y bronca acumulados durante años de retroceso material de la clase trabajadora frente a los explotadores, tanto con los políticos del régimen como las burocracias sindicales que desmovilizan y paralizan la voluntad de lucha, se expresó en el voto a un político cuyo programa y perfil representa una amenaza sobre el conjunto. A los pocos días de ganar, Milley se reunió con el FMI y le prometió un ajuste más feroz que el exigido por el fondo. La izquierda retrocedió en la votación, aunque el FIT Unidad superó el piso y será en octubre la única lista no comprometida con el fondo monetario. Por su programa y candidates, integramos las listas y llamamos a defender los intereses materiales y simbólicos de la clase trabajadora. Queda a la izquierda revolucionaria la oportunidad de preparar los enfrentamientos sociales que se avecinan. Es necesario promover la más amplia unidad de acción para enfrentar lo que viene y una verdadera política de frente único, que permita reunir la fuerza necesaria contra la política antiobrera, antipopular, antiderechos, proimperialista. No partimos de cero. Las masas trabajadoras del país tienen una experiencia acumulada en grandes luchas en la historia reciente, como ante la dictadura, en las grandes huelgas, paros generales y movilizaciones populares, el levantamiento del 2001, en las grandes movilizaciones del movimiento de mujeres y disidencias por el derecho al aborto, o contra el 2x1 para los genocidas o contra la reforma jubilatoria macrista de diciembre de 2017, por mencionar algunas. Hay que recuperar esa memoria histórica desde cada acción parcial, cada lucha y sector, inscribiéndola en una perspectiva de huelga general y coordinándolas para que ponga en las calles el protagonismo transformador de las masas. Enfrentemos en unidad a los políticos del FMI, los que ya gobernaron y al que ganó prometiendo un retroceso reaccionario, negacionista, antiderechos. Hay que dar pasos como los que ya comienzan a materializarse en torno a la docencia combativa, reunida en AGD, docentes de la UBA. Para derrotar a la reacción hay que hacer estallar el ajuste que nos imponen y echar al FMI. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador.